Una visita en profundidad en la que ha podido dejar su firma y que la ha llevado a los rincones más recónditos del convento de los Carmelitas Descalzos de Toledo. Este conjunto se edificó entre 1643 y 1655 y es uno de los referentes religiosos y culturales de la ciudad de Toledo. En esta visita la presidenta de Castilla-La Mancha ha aprovechado para poner en valor la Semana Santa en diferentes puntos de la región. Además de un interés religioso, el primero y el más importante, que duda cabe, que el interés turístico y artístico de nuestra Semana Santa es de primera dimensión. Por eso ha lanzado este mensaje. Que vengan a Castilla-La Mancha, que vengan a visitarnos en esta Semana Santa, que disfruten de las procesiones, pero que también disfruten del ambiente de nuestros pueblos y ciudades. Y es que esta semana se prevé como una de las mejores en la historia en términos turísticos para nuestra comunidad. Gracias. Gracias.